Actividades diversas para todo tipo de mujeres son las que ofertan desde la concejalía de este área en la ciudad de Talavera para el próximo trimestre. Talleres novedosos y seminarios que se ponen en marcha atendiendo a la demanda de las usuarias. Hay actividades para mujeres desempleadas, para mujeres que quieran crecer en otros aspectos, mujeres que quieran crecer a nivel formación, a nivel personal y también para empresarias a nivel laboral. En lo que va de año, el Centro de la Mujer ha ayudado a 15 empresarias a poner en marcha su propio negocio. Santa María destaca el alto porcentaje de féminas que se decantan por el autoempleo. Mujeres emprendedoras que reciben información y ayuda hasta que ven su proyecto hecho realidad. El colectivo femenino aquí en Talavera quiere tirar mucho de la economía de la ciudad. Además están viniendo muchas mujeres con unos perfiles que antes casi todo era servicios y ahora están viniendo muchas mujeres con otra cualificación y están abriendo otro tipo de negocios más cualificados. Además, la Concejalía de la Mujer abre el plazo hasta el 30 de enero para presentar los trabajos que quieran optar a los premios Investigación y Estudio de Género Ciudad de la Cerámica. Toda la información se encuentra disponible en la página web del Centro de la Mujer.